Tengo acá una declaración en el año 2015 de Camilo Escalona que dice, comillas, me dice que el hijo de un luchador busque financiamiento en Ponce Leroux. El dinero pedido por Marco Enrique Dominami estaba sucio, manchado con sangre. Primero no conozco a Ponce Leroux, fui probablemente mucho más crítico que él, dije cosas mucho más audaces y fui probablemente mucho más valiente que su gobierno porque propuse estatizar a Soquimich. Ese es otro debate. Ahora, este senador fue el mismo que dijo, para que sepan el 80% de los chilenos, no quiero polemizar porque estoy en este pacto, ahora tú sabes que yo soy parte de la unidad constituyente. Este senador fue el que dijo que los que iban a votar este domingo fumaban opio. Cuando un tipo dice algo así, con tanto desprezo por Chile, por los chilenos, dicen la asamblea constituyente fumar opio, lo que diga ahí. Ahora te quiero decir algo más provocador. Yo quiero derrotar a la derecha y estoy dispuesto a participar de un proyecto político junto a Camilo Escalona. Pero fíjate, mintió, me denostó injustamente, se excedió como otras veces, pero creo que es fundamental, gente como él también. Ahora Marco, tú crees, a propósito de lo que acaba de decir, ¿tú crees que es atractivo para un porcentaje importante de la población solo el hecho de derrotar a la derecha como un fin en sí mismo? ¿O habrá que plantearle al país un proceso, un camino, un punto de encuentro para toda esa oposición que está tan dividida, que seduzca en base a ideas a la gente y no solamente en derrotar a la derecha porque es la derecha? Ambas cosas. Ahora convengamos que la derecha ampara violación a los derechos humanos de los agentes del Estado. Sebastián Piñera el día del 18 de octubre, aniversario, dijo que estaba dolido por las iglesias quemadas. No nombró a Antoni. No ha nombrado, nunca ha gustado a Gatica. ¿Sabes lo que no es reconocer? No nombrar un presidente a Fabiola Campillay. Esta derecha ha hecho que el pueblo se luche, pelea contra el pueblo, pueblo contra pueblo, pobres contra pobres, carabinero de 22 años, que creo que está con arresto, ¿no? Un hombre de origen popular y Antoni también. Pueblo contra pueblo, jóvenes contra... Jóvenes de 22, lanza por el puente a un joven de 16 años. A mí me parece muy importante derrotar a la derecha porque es la misma derecha que le hizo un golpe de Estado de Morales, la misma que tiene proscrito a Rafael Correa, la misma que mete opreso injustamente a Lula da Silva, la misma que se coordina hoy día en América Latina para organizar golpes de Estado. Hoy esa derecha son los que están en ProSur, el grupo de Lima. Y la segunda... ¿No es un poco temerario decir que la derecha manda a matar gente a la calle? No, la frase exacta me está sacando contexto, no. Dije, un presidente que ampara que a gente del Estado violen los derechos humanos. Esa es mi frase, porque si no conozco... Claro, porque se suele decir que esto es una política sistemática poco menos que del Estado. De hecho, en algún minuto se habló de la institución de Piñera como prácticamente como genocida. O sea, no lo decimos tú ni yo, Amnistía Internacional o Human Rights Watch, todas las naciones unidas. O sea, han reconocido violación de los derechos humanos. De agentes del Estado. Claro, pero de ahí a que haya una política sistemática por parte del gobierno para... No, un gobierno que ampara que a gente del Estado repetidamente violen los derechos humanos. No, no. Soy bien preciso porque conozco los buenos que son en este canal y van rápido para que no salgan... Con los que se dice tú. Sí, y lo segundo que quiero plantear... No, el debate de ideas yo creo que es fundamental. O sea, la finalidad. ¿Por qué? ¿Para qué? El debate de las ideas. No te preocupes. Yo tengo una ley de emergencia social para el corto plazo. Una renta básica universal para 3 millones de hogares de 450 mil pesos. Eso no lo quiere hacer la derecha. Nosotros sí. Propongo que Chile se endeude en 10 puntos del PIB. Dos puntos para crear empleo. Un punto para efecto de inyectar en salud para cumplir lo que propone la OCDE. El documento que se da es que soy responsable. Perdón. Lo único que soy responsable es un Estado rico y un pueblo pobre. El Banco Central informó que el 100% de los hogares de Chile deben el 75% de sus ingresos. El Estado de Chile debe el 30% de sus ingresos. Entonces es un Estado rico con un pueblo pobre. Lo que está haciendo este gobierno, la derecha, la chilena, porque Bolsonaro, que es un salvaje, perdón, un bárbaro, post-civilizacional, Trump, Vizcarra en Perú, estoy nombrando puros momios, Merkel, Macron, todo de derecha, Cristalina, la directora del FMI, el presidente del Banco Mundial, el presidente del BID, todo de derecha. Hacen exactamente lo contrario que Piñera. ¿Qué proponen? Gobiernos, gasten, gasten, gasten. Endeúdense. ¿Qué hizo la Unión Europea, que no es precisamente de izquierda? Emitió plata y deuda para la política pública. ¿Por qué el gobierno Piñera, siendo derecha, no quiere hacer eso? Yo tengo tres hipótesis. Una, creo que por un lado, creo que ellos están guardando el dinero para gastarlo durante las elecciones. Cosa que hicieron todos los gobiernos. Lo que se llama intervención electoral. Que no es corrupción, pero es priorizar el gasto social en marzo, justo para la elección. Pero lo han hecho todos los gobiernos, digámoslo. Lo dije, lo dije. La feria de la inauguración y... Exacto. Segunda alternativa. Saben que si entramos a una deuda pública al alza, las agencias calificadoras de riesgo van a calificar mal a Chile. Eso afecta el costo del dinero, va a afectar los negocios de Piñera personalmente. Te recuerdo que la fortuna de mi... Los chilenos eligieron democráticamente, yo soy un buen perdedor, reconozco su triunfo. Eligieron un tipo, usted no se imagina lo rico que es. A él le afectan las decisiones económicas de Chile, a él directamente. Por tanto, yo creo que él no quiere aumentar eso. Y la tercera, que es la que más me convence de todas todavía, es que él no quiere subir los impuestos a los ricos. Se los tendría que subir a sí mismo. Si le aplicáramos el proyecto, que no es el mío, pero se parece al mío, del 2,5% del impuesto al ultra rico, Sebastián Piñera tendría que pagar 54.000 millones de pesos. Vale decir, cuatro veces el presupuesto de Cerro Navia, con el que viven 100.000 personas al año, solo por el 2,5% pagaría cuatro veces lo que vive Cerro Navia al año. Yo creo que Sebastián Piñera... Perdón, ¿ese impuesto es único? Es una única vez, exactamente. No resuelvo, es otro tema técnico, el ingreso permanente para el gasto permanente. Ahora, déjame mi crítica más sustantiva. A propósito de programa y de ideas, ¿por qué creo que necesitamos un cambio en Chile? Chile, a propósito del barrio, tiene ventajas bastante únicas, porque no todo lo que se hizo en el pasado estuvo mal. Ahorro fiscal. Ahora el ahorro no hay que usarlo por razones técnicas, para el dólar y compañía. Deuda pública baja. Una capacidad enorme de endeudarse. Pero además el dinero en el mundo está barato. ¿Por qué? Porque los dos grandes mercados de Europa y Estados Unidos imprimieron mucho dinero. Está barato el dinero hoy día. O sea, un buen negocio hoy día endeudarse para reactivar tu economía. No como otras veces. Tercero, Chile tiene una buena calificación en las agencias todavía. Hoy día cambió una de las agencias de la calificación. Las otras se mantuvieron. Vale decir, Chile todavía es un espacio, pequeña economía, poco competitiva, con baja productividad, con bajo valor agregado, pero todavía para un inversionista extranjero todavía. No es Brasil, pero es un país donde vale la pena poner tu dinero. Sí, claro. Cuarto, Chile tiene un gasto en materia de reasignaciones. Todavía tenemos un margen. Te doy un dato. Hay dos fondos de armas que suman 1.550 millones de dólares. Cito al presidente. Cito a Joaquín Lavín. Estamos en una guerra. La segunda que declararon en 12 meses. Ahora el virus. Dime tú, ¿es más importante una fragata, un tanque, o que las enfermeras y enfermeros puedan volver en taxi a su casa para no contagiarse? Contagiarse. A las 3 de la mañana. Después de arriesgarse todo el día frente a un virus, microscopio y lo que es letal. Es un gobierno y una derecha no empática. Y te quiero decir algo. Yo he estado regresando al debate público hace 3 meses. Y llevo 3 meses un desfilaero parlamentario de derecha excéntricos. Fascinante. A cada vez que les propongo esto me dicen, no, 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 habría que estudiarlo. No, no, es un buen punto. No, es cierto. Es de una falta de empatía con un pueblo que sufre y que si no fuera por el aporte del pueblo chileno con su 10% de la AFP que significó más que lo que el gobierno quiere gastar en dos años lo aportamos los chilenos. 15 mil millones de dólares lo aportamos nosotros. Los hogares de Chile ayudaron más de lo que Piñera y la derecha querían ayudar. Por eso que era un cambio. Entonces ahí tienes, hay que rotar a la derecha porque creo que está, tienen a los carabineros abandonados a su suerte. Hay niños jóvenes ciegos, mutilados, eso es inaceptable. No quiere cambiar su política y dos, porque creo además que en materia económica es urgente inyectar 450 mil pesos a 3 millones de hogares. Tres puntos de la economía cuesta eso.